Muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo una pulsera que sí es un reto, no está tan difícil pero sí vale la pena prestar atención al procedimiento porque es un poquito confuso, ya una vez dominado verán que la pulsera no es lo que parece, es una pulsera genial, es muy gruesa así que necesitarán cierta cantidad del hilo, así que vamos a ver de qué se trata este reto, acompáñenme a hacer esta pulsera, como pueden ver si tiene su encanto, es una pulsera realmente de doble vista pero esta vista que estamos presenciando, la que están observando, para mí es la mejor porque tiene el diseño más definido, como lo están viendo justamente así es nuestra pulsera y ahora sí vamos con el material que necesitamos, muy bien para esta pulsera vamos a necesitar 2 metros de hilo cola de ratón, otro de 150, otro de 75 y otro de 60 centímetros, muy bien qué vamos a hacer ahora pues vamos a tomar el de 75 centímetros, lo cortamos por la mitad y hacemos dos nudos simples, ya conocen la medida entre nudo y nudo, 5 centímetros y medio más o menos entre nudo y nudo, el hilo de 60 lo vamos a tomar y sólo vamos a quemar un poco los extremos justamente así, esto para poder darle entrada al mismo hilo central y tener una mayor estructura en hilos de apoyo, justamente así y hecho esto tomamos nuestros dos hilos y aquí quemamos las orillas y el alrededor para que simule agujas y esto facilite nuestro trabajo esto con ambos hilos y de ambos lados hecho esto procedemos a colocar nuestro hilo central en nuestra tabla de apoyo y con los otros hilos hacemos dos nudos planos igual con el hilo amarillo y y Muy bien, hecho esto, comenzamos con el verdadero trabajo. Aquí el hilo amarillo simplemente va a atravesar un poco, justo así, para darle paso al primer nudo con el hilo azul. Entra por debajo y entra, sube más bien en el primer hilo central, rodeando los hilos amarillos. Observen como así se ve, justo como está, vamos a tensar este primer nudo. Hecho esto, el hilo azul hace un segundo movimiento, justo por en medio de dos hilos centrales. Observen, comenzamos del lado derecho y desde el lado inicia siempre desde ese mismo lado. Aquí rodea esos dos hilos centrales, para cerrar este nudo. Este es el principio básico, como podrán pensar, puede que no tenga mucho que ver con nuestra púlsera, pero créanme, una vez que lo terminen, van a tener resultados muy geniales. Mismo proceso. Muy bien, justamente ya tenemos nuestros hilos en orden, como pueden ver ya tomaron su lugar. El hilo del lado izquierdo va a atravesar los dos hilos centrales de en medio, como lo hicimos anteriormente, y rodea para cerrar el nudo. Como pueden ver es una pulsera de doble vista, lo cual está más genial. Yo aquí los dejo con su observación y práctica. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí aprovecho para pedirles que me sigan en mis redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, Ask para preguntas anónimas. También tenemos Twitter, y por si quieren por ahí apoyarme, tenemos Paypal. Ahí cualquier donativo es bueno, puede ser desde un peso o diez pesos, así. Bien leve, leve, no tiene que ser un obstáculo para la economía. Eso se los agradezco y eso me motiva bastante a continuar con estos videos. Y continuamos con este procedimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo terminamos, vamos a retirar una pinza de la tabla de apoyo, esto para retirar dos hilos y hacer dos nudos planos con estos dos hilos. Estos dos nudos planos se ven más o menos así, fáciles de hacer, nada complicado y es para sellar nuestro trabajo. Muy bien, ahora sí retiramos nuestra pulsera de la tabla de apoyo y aquí tienen la vista preliminar, la primera es esta. El resultado es muy bueno y ahora vamos a retirar los hilos sobrantes, cortamos, quemamos y aplastamos. Todos esos sobrantes también del otro lado del primer extremo y este es un procedimiento muy básico y muy fácil. Solo tengan cuidado de no quemarse, eso sí. También este último. También este último. Justo donde insertamos los hilos centrales, el hilo de 60 centímetros y ahora para terminar hacemos dos nudos simples. Ya conocen la distancia y bueno, cortamos ese pequeño hilos dorante, quemamos y aplastamos. Que sí, después de esto pues hacemos un nudo franciscano. Otro nudo básico para estas pulseras, yo prefiero este nudo para que la pulsera tenga más tensión y ofrezca más resistencia. Y con ayuda de una pinza, ya saben, tensamos. Y con los hilos sobrantes, también ya conocen este procedimiento. Hecho esto, ya tenemos una nueva pulsera para el repertorio. Es una pulsera súper genial, como pueden ver, es una de las más hermosas que hemos hecho para estos videos. Así que no olviden en regalarme un like, tienen aquí la segunda vista, observen, hermosísima, ¿verdad? No olviden regalarme un like, compartir, eso me ayuda bastante. Suscríbanse también, se los agradeceré mucho y nos veremos en el próximo video. Y hasta aquí les digo, bye bye. Chau.